Chucky, temporada 3, capítulo 1. Esta serie comienza con un chico pequeño llamado Henry, quien está escondido en medio de la noche, ya que parece que alguien lo estaba acechando. En ese momento aparece su madre llamada Charlotte, la cual entra para consolarlo. Todo parece apuntar que se está escondiendo de Chucky, pero cuando su madre lo consuela se da cuenta que está al lado de un muñeco que tiene, a quien él llama Joseph, mientras notamos que Joseph en realidad es Chucky, quien sonría a la cámara y ésta se aleja, la cual nos muestra que en realidad estamos en la Casa Blanca, justo antes de que se corte la luz. Debido a ello, el vicio secreto se apresura para llevar a la primera familia, el presidente Collins, la primera dama Charlotte, Henry y su hijo mayor Grant, a los cuales quieren asegurar en un búnker subterráneo. Inicialmente Chucky no está, pero el agente asignado para proteger a Henry llamado Teddy encuentra al muñeco inerte debajo de la cama, así que lo baja también en el ascensor. La luz vuelve en poco tiempo, aunque otra gente es mordida en la oscuridad del ascensor, el cual culpa al perro, pero Chucky también tiene masticadores. A la mañana siguiente, la secretaria de prensa llamada Melanie dirige una conferencia en la que explica que Collins, el primer presidente independiente del país, está a salvo, al igual que el resto de su familia, mientras que explica que el corte de energía fue solo un inconveniente. Sin embargo, una periodista parece no creerlo todo y presiona al secretario de prensa sobre el compromiso de la administración de Collins con la transparencia. Esto se convierte en un problema más adelante cuando ella, el presidente y el vicepresidente de la oficina son quienes discuten sobre el corte de energía, ya que resulta que fueron pirateados y Collins no quiere que se entere la noticia, ni tampoco mentir al pueblo estadounidense. Durante el desayuno, Henry anuncia que Joseph no quiere ir a la escuela con él, sino que quiere ver lo que hacía el presidente durante todo el día. En ese momento Collins presenta a Joseph al presidente y a Melanie. Pasa un rato cuando no hay nadie en la habitación, Chucky se coloca detrás del escritorio, así que desliza el abre cartas que parece ser un cuchillo. Pasa un rato, el agente de servicios secretos se inclina cuando nota el abre cartas robado escondido en la ropa de Chucky, aunque el malvado muñeco aprovecha la oportunidad para robarle el juguetito a Teddy, así que pronto lo mandan más allá, mientras que lo hace parecer como si el agente lo hubiera hecho él mismo. Luego deciden dejar a Henry que se quede con Joseph, quien perdió a su hermano y ahora ha perdido a Teddy, así que el muñeco le brinda algo de consuelo. Después Henry tiene el muñeco en el funeral de Teddy, mientras que el periodista acecha a las afueras. Luego una fuente le informa que Teddy compró boletos para el crucero familiar, pocos días antes de lo sucedido. Ella empieza a sospechar pero nadie parece saber que el muñeco que se mueve en realidad está en la Casa Blanca. Por otro lado vemos a los protagonistas, Jake, Devon y Lexi, quienes están utilizando las redes sociales para tratar de descubrir dónde está Chucky y también dónde está Caroline, la cual es la hermana desaparecida de Lexi. Luego Jack y Devon parecen extra preparados para llevar su relación al siguiente nivel, cuando de repente Chucky les envía unos cuantos mensajes, donde vemos que este se burla de ellos, diciéndoles que están en un lugar nuevo que es un poco estricto con los visitantes y solo les cuelga. Más tarde vemos que una señorita regaña a los protagonistas por sus bajas calificaciones, mientras Devon señala que el pentágono y la CIA son los únicos que pueden hacer que un número no exista, como lo fue la llamada de Chucky, y justo en ese momento ve la noticia sobre el funeral de la gente que estuvo en la Casa Blanca, así que se dan cuenta de Henry y su peculiar muñeco. Debido a ello, parece que Jake, Devon y Lexi se dirigen a Washington. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de los demás capítulos de Chucky. Que tengas un excelente día.